Al país de las aventuras de los filibusteros, de los bucaneros, de los piratas, junto a la compañía de nuestro querido amigo Eduardo Dulce Enemigo. Presente. Aquí visitando Samalú, para apreciar los barcos de diferentes países del mundo, que han venido a Agón, donde ha habido un espectáculo maravilloso de la llegada de todos los barcos de todos los países. Y ahora estamos en Samalú, donde ellos han venido a descansar un poco en este puerto, y después partirán ya a sus respectivos países. Estamos en la ciudad pirata. Estamos en la ciudad pirata, como dice el Dulce Enemigo. El puerto donde llegaban los barcos, pasaban los barcos de los corsarios, de los piratas, trayendo las riquezas de la América del Sur. El oro del Perú. El oro del Perú. La gentileza del Ecuador. Y venían aquí, entre los muros, a esconder todos estos tesoros. Una parte le tomaba la Francia, luego era también cómplice de la piratería. De la piratería. Y ahora venimos a reconciliarnos un poco con la historia. Pero este festival de velas y mástiles es la reconciliación general. Ahora son todos dulces enemigos. Exactamente. Aquí podemos apreciar otro gran barco. Que a lo lejos no podemos distinguir si son amigos o enemigos. Vamos a abordarlo de cerca. Miren, en este pequeño barco inglés, música latina. ¿Verdad que les gusta la música latina? Sé que aún no es tarde, por vivir. Demostraré... Que se dio a un barco. Nuestros amigos argentinos aquí... Uruguayos. 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 Vecinos de los argentinos. Vesinos argentinos. Vesinos argentinos. Ah, ya. Oye, pero son los latinoamericanos, así que la misma cosa. Mercosur. Hola. Los continentales. Ecuador. Aquí los amigos marinos tomando el mate típico del Uruguay. ¡Salud! Aquí pueden apreciar ustedes la bandera de los piratas. Una vista de la ciudad de Zámalo. Aquí hay otro barco que vamos a visitar dentro de algunos segundos. Aquí hay un barco ruso. Y está apartado de todo el movimiento. Y... Pero quiere estar presente, pero evita todo contacto con el resto para quedar en su aislamiento. Aquí hay cosquillas. Miren, con su nueva... ¿Qué es más es el cuantito? No, es el ricópite. Mirenlo, con su nueva. Este es el puerto... Ordinario. De París a... A Inglaterra. A Inglaterra. A va a ver. Y ese... es donde los pasajeros llegan al terminal y aquí la ceremonia de la bajada de la bandera de Uruguay rindiendo homenaje al país donde están alojados por el momento, la Marseillaise Rápido, rápido Aquí nos llamamos Michael, nuestro amigo inglés Lucy, te amo Te amo, te amo Me también Quiero mi amiga Jeanette Tiene una amiga aquí Debe venir a trabajar en la Marseilla Hola, Michael y luego fueron a trabajar Jeanette en un restaurante en Inglaterra Para el mes Cuando ella no estudia, se ha terminado la estudia Se terminó por el mes Y puedes trabajar en Southampton Y aprender inglés Aquí estamos en... Poniendo la mesa Vamos a empezar a comer Mientras... Hay animaciones Que tenemos que... Ovear Aquí un grupo de amigas francesas se han acercado a ofrecernos una botella de vino ¿Verdad? Sí De cadena Un regalo ¡Verdad! 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 De cadena ¡Verdad! Ympre De cadena Santun Yo No, 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 no. ¿Qué les parece? ¿Qué lindo balcón todo florido? Se llama San Malú Intramuros. Posiblemente, mamá, si tú vienes a visitar Francia, vamos a estar por aquí. Es una de las visitas obligatorias, San Malú. Aquí, decoración para los dormitorios de los niños. Dibujos simples. En madera, simple. Y la gente compra. Y comienza la puesta de sol y son 9 y cuarto de la noche. Y comienza la puesta de sol y son 10. Aquí, ya de noche, son las 11 y cuarto de la noche, viendo el arribo de un gran barco. Pero no sabemos de qué país es todavía. Atrás viene otro. Mañana va a estar linda. La fiesta pasaba mañana también. La fiesta pasaba mañana también. La fiesta pasaba mañana también. ¡Gracias! 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 El grandote está aquí ... 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 ¡Gracias! 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 ¿Quién va a pasar? Vamos, vamos.